¿Estás cansado de jugar siempre a los mismos juegos? ¡Hola que tal amigos! ¡Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal de YouTube! Hoy vamos a jugar por primera vez a Rogue Company Un shooter multijugador gratis que tuvo gran éxito hace unos cuantos meses Fácil de jugar y divertido Ahora además este videojuego se ha lanzado en Steam Y con más de 20 millones de jugadores que lo han probado Puedes jugar también en Playstation, Xbox, Nintendo y por supuesto PC Y yo todavía que no he jugado una sola partida en mi santa vida A continuación averiguaremos que tiene Rogue Company Para que tanta gente lo haya jugado en tan poco tiempo Y si tú todavía no lo tienes, ahora es el momento perfecto Agárrate a la silla porque hasta el 9 de agosto Puedes conseguir el pase de batalla premium gratis si lo descargas en Steam Mira, te voy a facilitar el trabajo Te dejo el enlace de descarga aquí debajo en la descripción del video Primera partida, modo de juego, rey de la colina Tengo que defender una colina para ganar Y no tengo ni idea de cómo se juega 13.000 dólares abrir tienda Ay, ¿qué es esto tío? A ver Uy, no me lo creo ¿Puedo comprar? ¿Qué compro? ¿Qué compro señora? No sé qué he comprado ¡Ventajas, bueno! Silencia el sonido de tus pasos cuando no estás corriendo ¡Ay! ¿Puedo comprar ventajas, armas? Un poquito de todo, vale, perfecto Me tiro Estoy jugando con dadas Este es mi mercenario Mi personaje, mi campeón Como lo quieras llamar Y estamos ya dentro La colina está aquí enfrente, ¿verdad? Es esto ¿Cómo se siente el videojuego en tercera persona? ¡Ay! ¡Ah, mi vida! ¡Mi vida! ¡Señora! ¡Ey! Que me han dejado sacrando que no veo nada F Vamos perdiendo 0.46 Perfecto Me encanta la paliza que nos están metiendo Nueva colina activada Ok Hay que estar en la colina para ganar puntos Aquí hay un tío ¡Cuidado! Doble headshot, ¿eh? Bueno, sí, señora Vale, perfecto Muerto, 500 de oro 500 dólares Tenemos en total 1.500 dólares Y bueno, supongo Cuidado, mátalo ¡Ay! ¡Sacamos las acohetes! ¡Pero bueno! ¡Qué complicado! Tengo 2.000 dólares Cada vez que muero puedo comprar Y si mato mucho Compraré mejores ventajas Mejores accesorios Cosas más bonitas Todo mejor ¡Ay! Cuidado, vale ¡Ey! 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 Silencio Calma Cuidado, cuidado Cuidado ¡Ay! Los he dejado blancos ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy gracias! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amigo! ¿Cómo estás? Venga, a tu casa La gente aquí parece que no remata ¡Uy, uy, uy, uy! Otro muerto, perfecto Pero le mato Otro ahí ¡Vamos! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Lo mato casi, casi! Me metemos dentro del punto ¡Oh! Otro muerto ¡Vámonos! Me han pegado ¡Cuidado! ¡Cuidado que me matan! ¡Ay, Dios mío! Estamos teniendo el control Ahí está más gente Cuidado, otro muerto Perfecto Sigo sin ver Para con las pegadoras Por favor ¡Ocho mil quinientos dólares! Ahora sí Nueva ventaja comprada Cuidado Está el fondo Vale, me gusta ¡Uy! Esta ventaja me encanta, eh No voy más lento cuando apunto ¡Oh! Mi ventaja me atan desde las paredes Ahora lo comprendo yo esto ¡Qué locura! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, amigo! ¡Amigo! Fuera Hemos perdido la primera ronda Perfecto Vale, me queda claro Ok El que gane dos rondas Se lleva el mapa Nueva ventaja Recuperación Reduce el retraso En la regeneración de tu salud Vale, este punto tiene que ser nuestro Vamos, chicos Por favor Espabilamos un poquito Tenemos más ventajas He estado más fuerte Lo sabemos No me gusta Granada Cuidado Punto aquí ¡Ay, ay, ay! Muerto Perfecto Tenemos el siguiente punto Sí, 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 señora Esto es nuestro Aquí nos hacemos fuertes Cuidado Que mueres, hermano Adiós Me mato Me mato Me mato quemado Cerdo Cerdo Muerte Doble kill ¡No! A vuestra casa Uno Tiro la ventaja Perfecto Está ahí Lo sabes Lo sabes Lo sabes Sabías que estaba ahí Mátalo ya Gracias Muerte Gracias, amigo ¡Vámonos! ¡Vamos! Por favor Por favor Que eso no nos queda un tío 884 ¿Qué paliza es esta? Tiro mi ventaja en 3, 2, 1 Tiro la ventaja Uno muerto Seguro que no se llama ventaja Sino habilidad O algo así No tengo ni idea Se muere este chaval Perfecto A su casa Recargamos, recarga Bueno La vida a veces no es fácil He perdido mi primera partida Pero los verdaderos luchadores Se definen por no rendirse nunca Ahora sí que sí Vamos a ganar Vamos a elegir a un nuevo mercenario Talón Inteligencia Señora, mis ventajas son diferentes Compramos el arma principal, por favor Y una ventaja Gracias Vamos a por todas Segunda partida Seguimos aquí en el mismo modo Quiero ganar, por favor Me gusta el arma de talón Me gusta el arma de talón, chaval Mierda Me he comprado una granada aturdidora Vamos perdiendo 4,38 Perfecto La gente es muy otaku La gente es buena Te mueres también Perfecto Vale, tenemos el punto controlado Me gusta Amigos Amigos Buenas, eh Uno muerto Tiro la granada Ahí la tiro Adiós Tú Te mueres también Venga Gatita Estoy dentro del punto Lo mato Madre de Dios Increíble Recuperate la vida, por favor Alguien va a venir por ahí Yo lo sé Lo sabía Lo sabía, chaval Tenemos el punto controladísimo Cuando le mato a alguien Me dan más dinero Ay, 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 ay Ay, matarlo Matarlo Me lo creo No se lo cree ni él Muerto también Perfecto Vámonos Le he matado y más dinero para mí No vamos, no vamos, no vamos Adiós Muy bien Hemos reboteado el partido Vámonos Perfecto Enemigo 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 Mierda Pinta feo Pinta feo Vámonos Otro, otro Pero se han infiltrado Se han infiltrado Otro muerto Perfecto Otro muerto también aquí Vámonos Señora Y otro por aquí también Vámonos El mejor jugador Me gusta Talon Ah, mi habilidad es un radar móvil Ahora lo comprendo Uy, me gusta Señor Si yo tiro el radar Ahí enfrente Veremos a los enemigos Que hay dentro, ¿verdad? Sí Los vemos marcados Perfecto A Talon Perfecto Uno muerto Uf, está en el fondo 18.500 dólares Por favor, cómprate algo, Andrés El compro francotirador Derribar a un enemigo Con una cantidad significativa Durante un breve periodo Me lo compro, vamos Esta ventaja me gusta Pasado Me he perdido la primera ronda No pasa nada Número, número dos Vamos a remontar Ahora tengo un arma de larga distancia Uy, bonito coche Uy, uy, qué tortas Uy, qué tortas Uy, uy, qué tortas Me refiero a su fusil, la verdad Se muere el señor Vale, perfecto Se muere tú también Vamos Vamos, buenísima Reanimadme Reanimadme Aguantamos a muerte Vámonos Me han animado Os quiero Lo sabía, lo sabía Lo sabía Matadlo Por favor, entrad Matadlo ¿Por qué mis amigos no entran? Muérete, muérete Gracias Vale, radar por aquí Pedidame, amigos Estamos dentro del siguiente punto Esta sí, por favor Pinta feo si nadie viene Lo estamos pillando increíble ahora mismo Ahí hay un tío Que muere el chaval Venga a tu casa El siguiente punto va a ser muy difícil Es justo adelante Tenemos el punto buenísimo Aquí nos hacemos fuertes, señores Uno muerto Buenísima Aguante, no te la juegues Se la lleva Se la lleva, venga Madre mía Vale, últimos 15 segundos de partida Lo tenemos Lo tenemos Vale La ronda está ganada Uno a uno Ponemos el empate Y todo se decidirá en la última ronda Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Vamos, equipo Estoy dentro Estoy dentro, estoy dentro No veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo Vale Aquí el colega que se ha montado un fuerte portátil Gracias, brother Te quiero Vale, este punto es nuestro Cuidado Cuidado de que irse al siguiente punto ya Por favor, que hay que lo tome Acá de cegarme Me cago con mi prima Muérete, gracias Uno muerto Otro muerto Vámonos Están al fondo Están encerrados Vámonos al siguiente punto ya, por favor Me compro la última ventaja Para las rastreadoras Dios Que muere Gracias, señora Tenemos la siguiente colina Faltan 45 segundos Para que se acabe la partida Podemos hacerlo Creo que automáticamente ya hemos ganado Señoras y señores Hemos ganado la ronda Y por ello la partida Tres Dos Uno ¡Ay! ¡Ay, lo ganemos! ¡Vamos! Dos a uno Por fin ganamos la primera partida Qué bonito Todas las recompensas que me dan Les quiero Gracias, Rogue Siguiente modo de juego Demolición El modo más clásico que se puede jugar Jugaremos con glitch De momento no podemos comprar ningún arma No nos da el dinero Y no me voy a comprar una ventaja Porque lo importante es ahorrar para el arma Vale, 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 vale Cuatro contra cuatro Un equipo contra otro Si mueres Adiós No reapareces Aquí hay un tío, aquí hay un tío Mátalo Buena, muerto Aquí arriba ¡Vamos! ¡Wow! La que te acabas de llevar ¡Venga al fondo! ¡Ey! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Tres de cuatro bajas Uno cero Vale, quince mil dólares Ahora sí, señora Quiero la metralleta Y quiero silenciar el sonido de mis pasos Vale, tengo la bomba Me acabo de dar cuenta ¿Por qué? Porque mira mi espalda Armamos bomba Esa es, señora Perfecto De momento el juego me gusta Por lo poco que hemos jugado Merece la pena ¡Sí! Merece la pena ¡Oh, oh, oh, oh! Dale, dale, lo matamos ¡Damos doble! ¡Oh! Hay uno muerto Eso está ganado Buenas, chicos Dos a cero Mi equipo es imparable Vale, quince mil dólares más Dios mío, ¿qué compro ahora, tío? Consigue veinticinco de armadura adicional Y lo compramos Cien por cien Esta ventaja está rota Que tengo ciento veinticinco de vida Pero bueno A ver, ¿puedo hackear algo aquí? No, ¿verdad? Nada Están todos de nada, chicos Nooo Han matado, compañero Uno muerto Otro muerto No me lo creo, no me lo creo Doble kill El fuego Ay, ay, que se muere Ay, que se muere Vamos A muerte Voy a muerte Voy a muerte, chico Voy a muerte ¡Vámonos! No hay miedo Que tengo mucha armadura ¡Vamos! ¡Qué jugadote! Ojo que estoy siendo el MVP Diez eliminaciones Cuatro derribos Causar daño a un enemigo Con un arma de fuego Lo revela tu equipo Comparado a la ventaja ¿Dónde lo que? Me acabo de suicidar Me acabo de suicidar Soy gilipolle Cuidado que estamos solos Son varios Son varios Oh my god Oh my god Son varios, lo sabemos Cuidado, de Dios mío No me han dado Amigo, lo estás viendo Lo ha matado, buena Prepara la armadura, por favor Ahí está el tío No lo cargamos Buena Ahí está el otro Mátalo a un Peter Buena Ven conmigo, amigo Yo te lo animo No, no, no No me lo creo No, no, no Buena, 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 buena Me mata, me mata Me mata Me he comprado todas las ventajas A tomar por... Voy fuerte ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, amigo! Otro muerto ¡Amigo! Aquí está Aquí está, matalo Buena Ahí lo tenemos 4-2, volvemos En esta partida Jugamos con escopeta Me la juego No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me he salvado Me he salvado Me he salvado Me he salvado Cuidado Esta escopeta en la leche, tío Amigo Amigo Otro muerto Otro muerto Otro muerto Aguante Ay, Dios mío Que no me matan ¡No! Por la espalda, tío ¡No! Casi me hago a todo el equipo 4-3 Cambiamos de bandido y de mercenario Voy a jugar con Kestrel Vamos, señores Nos hemos confiado Pero aquí estamos 4-3 en el marcador No sé qué está haciendo Muérase Muérase, señora Matadlo 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 Por favor, ayudadme ¡No! Uno contra cuatro Cuatro, cuatro Están aquí Mira, los veis Los veis Aquí atrás muere, tío Por favor Señora 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 Muérase, por favor Gracias Ahí está Ahí está, chicos Ahí está Dale, dale, viejo Dale, viejo Está ahí Lo tienes, tío Pero bueno Me mata Ha subido Ahí está el tío Dale, ahí lo tenemos Buena 5-4 Qué tensión Un tiro rematado Dale, viejo Reanimado Ok, ok Ahí está el tío Mátalo, Peter Matadlo, por favor Pero bueno Gracias Vale Sense 4 Dos rondas más Y ganamos la partida Amigo Amigo Vale, nos curamos Nos curamos Ahí está Dios mío Cómo te curas Y me da más velocidad incluso Buena A una ronda de ganar En esta voy a tope No hay ningún tipo de miedo Buenas tardes Hola, buenas tardes Que tenía la pistola No me he dado cuenta, tío Un tío Vale, se muere también Bueno, soy pro ¿Dónde está el último? Campeada se tiene que estar metiendo el izquierdo Vamos Ahí lo tenemos 8-4 Y hasta aquí, amigo El vídeo de hoy Cerramos todo esto Con la pregunta inicial ¿Merece la pena Rogue Company? Sí